¡Hola viajero! Te voy a ayudar con tu experiencia Flybondi. En este vídeo vamos a hablar sobre equipajes, empezando por las medidas y pesos que podés llevar a bordo. Hay tres tipos de equipajes, de mano, de cabina y de bodega. El equipaje de mano puede ser un bolso o mochila de hasta 6 kilos. Este equipaje está siempre incluido en cualquiera de tus pasajes. ¡No lo tenés que pagar! El equipaje de cabina puede ser un bolso o valija de hasta 9 kilos. Ten en cuenta que este equipaje no está incluido en tu pasaje, pero lo podés comprar online por un precio adicional. El equipaje de bodega puede tener máximo 158 centímetros lineales. Puede pesar hasta 12 kilos o 20 kilos. Este tampoco está incluido en tu pasaje, pero también lo podés comprar online. Aprovechá y capturá esta pantalla para guardarte toda la información. Comprá todo online, porque en el aeropuerto va a salir un poquito más caro. ¡Sacate las dudas! ¡Sacate un pasaje! Flybond. La libertad de volar.